Música Vamos a consultar el programa de la Comunidad de los Santos Bofon. La Enemisión de la Vía Belle, no será de la Comunidad. La La Vía Belle, la Vía Belle, no será de la Comunidad. la deus de la presse. La deus de la presse 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 ¿Por qué? Porque el Espíritu está en la lengua. El Espíritu está en la que nos dones del Señor. El Espíritu está en la que nos dones del Señor. Nos dones del Espíritu está en la que nos dones. Nos dones de la Iglesia, nos dones de la Iglesia, nos dones de la Iglesia. Hola, mi nombre es Zéro. Te salió. Maître Zéphi Vital, un gran beso a ti. El Espíritu está en la que nos dones del Espíritu, la Iglesia de los dos. El Espíritu está en la que nos dones del Espíritu está en la que nos dones del Espíritu, el Espíritu está en el Espíritu. Yo espero que estoy con el Evangelista Dene Nego, ¿no? ¿De qué es el Evangelista Dene Nego? ¿El Evangelista Dene Nego? ¿Para dónde? 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 ¿Puede todo el mundo desde el Bato y a Mingi? ¿Dónde está ahí? ¿Pero de parte de la Omanza? Quien es el Bato y es el Bato y a la Bato y a mis el Bato en 2019. Quien es el Bato y a la Mungi, que es el Bato y a la Bato y a la Bato y avait a la Bato y a la Bato. Cuando no estaba en contacto, no estaba en contacto, no estaba en contacto. Esto fue el Bato y está en contacto. Así que, en 2019, en la vida de Dios, La Biblia confies a tu. Tu sors a tu, la la, y a tu. Tu agiras. Tu sabes que tu sabes que tu te vas a tu. Tu te vas a tu. Tu te vas a tu. Tu vas a tu. Tu te vas a tu. un hombre en el pueblo yo como tu fuentes de familia yo como tu mismo ni tu mujer ni tu mamas ni tus hijos pero hay una sola persona mi nombre de papas es que yo había estado en la monda en la miguelía y yo yo había estado en la vida pero en la vida yo yo había estado en la paz yo había estado en la puencia para la conciencia ming nama batu ming basa la puissance les billes l'objeta la mona motel a la brava tu étais venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargé je vous donnerai du repos moutoumoura pesara kinesa es telle eso a talentu monité madou mona tamadou monité mercredi au monata me quedo monté j'ai demandé vendredi vendredi samedi dimanche de la janvier février mars tout à fait tu vas confesser comme je vais confesser mon redam tel est vivant il s'élèvera le dernier aïok sa amoutou sonite bibb est celui qui se confier l'éternel n'est ce que confine garde ce qui est en fait la vie tout le monde est en fait si vous avez vu la vie pour vous dire la vie est en fait la vie est en fait tout le monde est en fait il n'y a pas de la vie 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 la vie est en fait la vie est fatigée il n'y a pas de la vie ça dollars qu'au fait Dieu je leutz siempre que haya una meta sino a la izquierda o a la derecha porque no llega a el pecado sino a la gente que no esa cuida donde a la gente la gente no es la palabra pero tengo que acercarse, me comprecer pero quiero que me guste, me guste, me guste me guste, me guste y tengo que estar en amor des exploits de forma de des esplos el full es esplos líp según vanan anglina n'a pas el gran salón per cámí y estómez a mordá va mamá no seré berger ya quince as a pibama no seré berger o y ang億 para no tener ocasiones ni pey tú mes amores la bananiste en kbowra k based en la poca mérida y esa ganisona en el cumbre de la ternidad todos mis hijos en los padres y todos mis hijos a todos mis ministros a todos mis ministros a todos mis ministros y a todos mis ministros y a los bergers a todos mis ministros tu vas a donner a la fin no problema yo termina el evangelista de Nigeon de Cité Vromo Lombiana de Cité Vromo Lombiana gracias a todo el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias.